Mi nombre es Milena Fernández, soy coordinadora de los Laboratorios de Innovación Digital. Los Laboratorios de Innovación Digital es un programa pensado para la inclusión de chicos de 4 a 17 años en lo que es la formación de programación e inglés. La modalidad es totalmente virtual. Yo me chamo Benjamín y mi apellido es Sancho. Amado en el proyecto de Tinder. A mí me gusta mucho la programación. También tenemos inglés. Me gusta tener clases presenciales. Hicimos actividades en la computadora. Soy Ailana Jael Medera. Tengo 5 años y me gusta aprender inglés muchísimo. En los laboratorios aprendimos lo que es un algoritmo. En inglés aprendimos los colores y los números. Soy Martina Uribe Fernández. Tengo 7 años y voy al Tinder. Tenemos clases virtuales y trabajamos en el aula virtual. Soy Martina Uribe Fernández. Tengo 6 años. Me gusta mucho la programación y el inglés. Hola, soy Alma. Tengo 7 años. Estamos trabajando con programación en inglés, colors, numbers y feliz. Soy Martina Uribe Fernández. Tengo 7 años y soy Martina Uribe Fernández. A mí me encantó la modalidad virtual porque puedo hacer desde la comodidad de mi casa. Las actividades también me parecieron muy buenas porque son complejas. Las teorías se entienden. Tengo clases virtuales. Después cada módulo tiene una clase virtual para que nosotros comprendamos y entendamos mejor lo que se trata cada módulo. Mi nombre es Paola Pedroso. Soy mamá de Leya Martina que está en el Kinder. La propuesta me pareció muy buena para que empiece a aprender todo lo que se está usando, lo que se viene. Me gusta el tema de inglés sobre todo porque me parece súper importante. Aprendió mucho. Aprendió con las clases de forma virtual y además ahora en la presencial que me parece muy bueno. El aula es muy buena, la verdad. Ella sola se maneja. Trata de entender mediante dibujos. Todavía no sabe leer. Entonces, mediante los íconos y los dibujos y el audio, sobre todo, que es súper importante. Es una forma muy práctica de que entienda. Mi nombre es Carlos Priora. Soy el papá de una nena de 4 años que se llama Regina, que hace el trayecto Kinder Programmer. Las clases de inglés son una parte, algo a destacar por parte del curso de Kinder Programmer porque le aporta algo, un complemento muy útil para la programación, para el uso de las computadoras en general. Y a ella le gustó mucho también ahora las últimas clases virtuales. Así que es muy bueno también que tengan la posibilidad de hacer esto sin pagar nada. El Estado brinda la posibilidad a todos los niños de que tengan acceso a enseñanza gratuita de idiomas y también, por supuesto, de tecnología y de programación. Me gustan mucho los laboratorios porque puedo cursar desde mi casa. Me gustan mucho los DIL y invito a que se sumen. Esta es la segunda corte de los laboratorios de innovación digital y queremos que más misioneros se sumen a esta propuesta de lo que es programación e inglés.